Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor futbol. Comenzamos con Neymar, el brasileño no le gustó nada la ceremonia de los premios de best, si de por si estaba molesto por no estar entre los tres aspirantes al mejor futbolista, solo le faltó ver que no había ningún jugador del Paris Saint Germain en el once ideal de la temporada, y así fue como Neymar reaccionó a una publicación precisamente en Twitter sobre la nominación del once ideal, el PSG juega otro deporte, bromeó entre las redes sociales, días antes había explotado al ver que no entró en el podio, es en serio, fue la frase irónica que utilizó Neymar, ser el mejor jugador del mundo es una obsesión para Ney, que en febrero cumplirá 29 años, por lo que no le queda mucho tiempo, desde que se fue del Barcelona en 2017, no ha vuelto a entrar entre los tres mejores, para muchos debe salir del Paris Saint Germain si quiere llegar a ser el mejor, te dejamos la pregunta del día, Neymar, ¿podrá ganar el The Best? ¿O Balón de Oro jugando con el Paris Saint Germain? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Gerard Piqué analizó la actualidad del Barcelona y reconoció que el partido ante el PSG será muy complicado, la eliminación ante el Paris Saint Germain será muy dura, conozco bien a Neymar, pero será dentro de dos meses y pueden pasar muchas cosas, me encuentro bien, pero hay que esperar a los próximos meses para saber si la rodilla está estable, por ahora me siento muy bien, fuerte y espero volver pronto, apuntó Piqué. ¡Amigos! La cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos, así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de OneXBet. Además, no olvides que OneXBet también cuenta con la más amplia línea de apuestas de EA Sports, Dota, Counter-Strike, Overwatch y muchos más. ¡Te están esperando! Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional de bonificación de la casa de apuestas más confiable, OneXBet. Juventus busca delantero, no está conforme con el potencial ofensivo de su plantilla y según publica Correo de los Sports, el objetivo será el jugador del Nápoles, Arek Mulek. El delantero le quedan seis meses de contrato, por lo que a partir de enero podría comenzar a negociar con él para que llegue gratis a final de temporada. El Wolverhampton se fija en Origi, atacante de Liverpool, como sustituto del mexicano Raúl Jiménez, quien tardará algún tiempo para volver a los terrenos de juego tras su lesión en la cabeza. Origi no termina de ganarse la confianza de Jurgen Klopp y podría aterrizar con el Wolverhampton. El Manchester United ha fichado al hijo de Wayne Rooney de tan solo 11 años, jugará en las categorías inferiores del club inglés. En esta foto podemos ver firmando su contrato al lado de su padre. ¿Qué te parece? Continuamos con el FC Barcelona. Según el diario Sport, el club catalán quiere traspasar a Felipe Coutinho este mercado invernal. Varios serían los motivos que han llevado al club azulgrana a buscar una salida al brasileño. El primero sería por lo económico. Deben aligerar la masa salarial y aparte recibir unos 670 millones de euros por el brasileño. Otro motivo serían las constantes lesiones que ha tenido. Sin embargo, se ha ganado la confianza de Klumann y es titular cuando está disponible. Por su parte, el futbolista no quiere moverse en enero, no tiene planes de salir y fuentes cercanas al club aseguran que no hay interés por vender a Coutinho en enero. Así que esta información parece ser falsa. Juventus parece estar decidida a fichar a Paul Pogba de cara a la siguiente temporada. Pero la situación económica no permite pagar lo que el Manchester United pide. Y según ESPN, el club italiano estaría dispuesto a ofrecer a Paulo Dybala y a Federico Bernardeschi. Sin embargo, desde nuestro punto de vista también pensamos que esto no va a suceder. La Juve no dejará salir a Dybala que ande de Pogba. ¿O ustedes qué opinan? Comenta aquí abajo. El Schalke 04 ha cesado a su técnico, el alemán Manuel Baum, y asumirá a su puesto de forma interina el holandés Hugh Stevens. Baum, de 41 años, se colocó al frente del equipo a finales de septiembre con la intención de revertir su mala racha, pero no lo ha podido conseguir y ocupa la última posición de la Bundesliga. Acomula 28 partidos sin victoria, y es eso lo que han decidido por despedirlo, para que el nuevo técnico lo saque de puestos de descenso. Es increíble que un equipo que jugaba la Champions, a menudo ahora esté en el último lugar de la Bundesliga, con solamente 4 puntos en 12 partidos. Así es, 4 puntos de 36 posible. Una verdadera locura. Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, aseguró nuevamente que le encantaría volver al equipo blanco para trabajar como asesor o en cualquier otro puesto que requiera la entidad precedida por Florentino Pérez, además de respaldar completamente la labor de Zidane, ya que defendió el técnico asegurando que las críticas que recibe son injustas. Yannick Carrasco, jugador del Atlético de Madrid, habló sobre la nueva etapa en el club rojiblanco después de haber fichado por un equipo chino. He madurado, la experiencia de vida es importante, en Europa tenemos mucha suerte, y todo eso se pone en valor. La edad, buena, es entre los 25 y 31 años. Cuando eres joven, todo era una locura. Ya no me enfado por tonterías dentro del campo. Cuando eres mayor, piensas más en el juego, aseguró Yannick Carrasco. Terminamos con el padre de Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, quien salió en defensa de su hijo, ya que en Bélgica no fue considerado como uno de los mejores deportistas. No entiendo cómo mi hijo no esté entre los mejores nominados a los deportistas del año. En Bélgica no respetamos lo suficiente a los grandes deportistas, aseguró su padre. ¿Tú qué opinas? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambris, síganme en mi Instagram, Brandon y un bajo Ambris. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.